Presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Un placer darles la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. En minutos vamos a estar desarrollando cómo viene la votación y el debate en el Parlamento con respecto al proyecto de reforma de seguridad social. Ahora vamos a compartir los principales titulares. Es una presentación de Encontrate en la Universidad Tecnológica. Preinscripciones abiertas hasta el 23 de diciembre en descubri.utec.edu.uy. La Cámara de Senadores dio inicio este martes a la votación del proyecto de reforma de la seguridad social en términos generales. Sin embargo, la sesión no pudo comenzar a su horario programado debido a que el oficialismo no logró reunir el quórum necesario para iniciar la discusión y votación. Fueron desalojadas las barras del Senado mientras se debatía el proyecto a pedido de Beatriz Argimón. UTE propondrá al Poder Ejecutivo un ajuste de las tarifas a partir de enero del 3,5%. La presidenta del organismo Silvia Maldi dijo que desde el comienzo de esta administración hasta lo que se proyectó en 2023, UTE redujo un 11% su factura respecto al IPC y la inflación en términos reales. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana salió al cruce de su antecesor Gustavo Leal luego de que éste dijera que la reunión convocada por el Ministerio terminó siendo una pompita de jabón. Santiago González dijo que el Frente Amplio no quiere colaborar. El delantero Abel Hernández se convierte en la segunda alta de Peñarol para la temporada 2023 tras 14 años de su salida del equipo urinegro. Abel Hernández viene de un muy buen año en México, donde jugó 35 partidos y marcó 11 goles para el Atlético San Luis. La feroz tormenta invernal que azota Estados Unidos desde hace varios días causó la muerte de al menos 49 personas y está lejos de terminar, según advirtieron las autoridades. Se prevé que caerán 30 centímetros más de nieve. Ahora sí, comenzamos con el desarrollo de la información. La Cámara de Senadores dio inicio este martes a la votación del proyecto de la reforma de la seguridad social en términos generales. Sin embargo, la sesión no pudo comenzar en el horario programado debido a que el oficialismo no logró reunir el quórum necesario para iniciar esta discusión y votación. Vamos a repasar lo que pasaba más temprano en el Parlamento. Cada peso vale. Con esta reforma, señora Presidente, se va a cobrar más. Para 2025, el déficit del Banco de Previsión Social se estima en 0.7% del producto. De no hacer la reforma, el déficit reparará al 2.6% en el 2055 y en el 2070 alcanzará los 3.6 puntos porcentuales del PBI. 3.6 puntos porcentuales del PBI significan más de 2.000 millones de dólares. La reforma es necesaria, ineludible. Lo decimos nosotros y lo dicen los referentes históricos de la izquierda. Quiero elogiar en ese sentido la sensatez de los dichos, de la visión de estadistas, del doctor Tabaré Vázquez, de Mujica, de Danilo Astoria. Vamos en el Uruguay rumbo a un sistema común, básico, igual para todos los uruguayos. Y después sí, con la libertad de que los vocacionales de las distintas áreas construyan subsistemas, pero por encima de ese básico, común e igualitario para todos. Ese es el destino de esta reforma y es el destino que en materia de seguridad social y bien a la uruguaya tiene nuestro país. Voy a advertir algo. Caja Notarial. Vamos a votar durante estas jornadas parlamentarias algunos artículos. Senadores de Cabildo abiertos apoyan el proyecto, pero quedarán temas pendientes para la Cámara de Representantes por falta de tiempo. Vamos a repasar la palabra del senador Guillermo Domenech. El proyecto me despierta algunas objeciones. Egoístamente, porque hace referencia a un colectivo que he integrado, debo señalar que tengo particular discrepancia con el hecho de que se pretenda subsumir en este sistema general a la caja notarial. No nos parece conveniente ni justo para la caja notarial, no nos parece conveniente ni justo para el resto de la ciudadanía que nunca tuvo que aportar a la seguridad social notarial y que ahora indirectamente tendrá que hacerlo para compensar el desvío de fondos de los aportes a la caja notarial hacia la ZAFAP. Tengo la impresión que estamos, además, generando un monstruo burocrático en una organización que va a controlar a esta ZAFAP, que hasta el momento no ha existido, que me imagino que el control va a terminar siendo similar al del Banco Central, que no impidió la quiebra o no pudo anunciar la quiebra del Banco Comercial, la Caja Obrera, Banco de Crédito, etc., Banco de Montevideo, en su momento. Confío que en el tratamiento parlamentario, particularmente en la Cámara de Diputados, estas objeciones que le hago al proyecto puedan ser superadas y es con ese ánimo que voy a votar el proyecto sometido a consideración. Por su parte, la senadora Silvia Anane dijo que en el Parlamento que el Frente Amplio presentará un informe en minoría tras comenzar a votarse el proyecto para la legisladora de la oposición. La reforma está absolutamente sustentada en la espalda de los trabajadores. Hubo una cronología que es importante recordar. Se hizo la fase de diagnóstico, se hizo la fase de recomendaciones, se elaboró un anteproyecto y posteriormente se elaboró este proyecto que hoy estamos en tratamiento. Durante todas esas etapas hubo varios filtros y muchos acuerdos políticos, muchos de los cuales seguramente vamos a ver no muy lejanos en el tiempo. El informe de CIMBE que mencionaba el senador Botana y que mencioné yo también recién y varios otros estudios realizados por el Instituto Cuesta Duarte indica que se espera un retroceso en la cobertura porque va a haber una disminución de la proporción de personas con 65 o más años que acceda a una prestación. El aumento de la edad normal de retiro tampoco afectará a todas las personas en la misma proporción porque existe una cantidad significativa de cotizantes cuyas historias laborales son incompletas. No llegan a los 60 años de edad con los 30 años requeridos de servicios. No llegan. Los trabajadores que acumulen 30 años de aportes con menos de 65 años son los que se verán más afectados ante el incremento de la edad de retiro y dejarán de tener la opción de alcanzar una pasividad hasta cumplir los 65 años. Y a dos horas de iniciada la sesión la vicepresidenta Beatriz Argimón ordenó desalojar las barras donde se habían sentado dirigentes del Frente Amplio entre ellos el presidente de la Fuerza Política, Fernando Pereira. La decisión se tomó luego de que se produjera un aplauso desde las barras tras la exposición del senador Alejandro Sánchez. Porque además esta reforma no es justa, es que el Frente Amplio no levantará sus manos hoy para acompañar esta reforma y además seguirá comprometiendo su esfuerzo en lo que resta del debate parlamentario para establecer con claridad la confrontación y la oposición dura a una reforma que no es la solución que precisa el Uruguay y nos encontrarán siempre peleando en cualquier lugar en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la calle tratando de terminar o parar una reforma que lo único que hace es quitarle derechos a la gente. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a proceder a desalojar las barras. La mesa pida un cuarto intermedio de media hora. El senador nacionalista Sebastián da Silva criticó al Frente Amplio y más precisamente a su presidente Fernando Pereira por manifestarse este martes en las barras de la Cámara Alta mientras se debatía el proyecto de la reforma de la seguridad social. Es algo natural, pero es una imagen clara de lo que hoy es el Frente Amplio encabezado por ese doble mando que tiene sindical y político, aseguró el legislador. Para el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, todo lo ocurrido este martes durante la votación del proyecto de reforma de la seguridad social estuvo orquestado y cronometrado. Estaba cronometrado a tal punto es que de la noche a la mañana si uno va al parlamento ahora no hay nadie afuera. Fernando Pereira se equivocó de oficio. Él debería de ser arrancador de cachilas, como decíamos en la campaña, porque para lo único que sirve es para dar manija. Y hoy se vio perfectamente porque estaba encabezando esta movilización. Aseguró que la manifestación dejó al descubierto la forma en que funciona el Frente Amplio y aclaró que no le sorprendió lo ocurrido, que llevó al desalojo de las barras donde estaban los manifestantes. No, no me molestó, es algo natural, pero es una imagen clara lo que hoy es el Frente Amplio, encabezado por ese doble mando que tiene el sindical y político. Estaba su presidente, Fernando Pereira, y fue desalojado por faltarle respeto al edificio del pueblo. Y en el marco de la votación de la reforma de la Seguridad Social, varios sindicatos se movilizaron en las inmediaciones del Palacio Legislativo en rechazo al proyecto. Mientras dentro del Palacio Legislativo el Senado discutía la reforma de la Seguridad Social, afuera varios sindicatos expresaban su disconformidad con el proyecto que se está discutiendo en la Cámara Alta. Desde las 9 de la mañana y mientras dentro del Palacio se buscaba quórum para tratar el tema, los distintos sindicatos comenzaron a movilizarse. Entre otros sindicatos, SIFPOM, el sindicato policial, estuvo movilizándose contrario a los efectos que afirman esta reforma tendrá en los funcionarios policiales. También se hicieron presentes sindicatos como el ZUNCA y AEBU, quienes marcaron una dura posición contra la reforma, sobre todo AEBU, ya que, según sus propios dirigentes, tendrá efectos sumamente adversos en la caja bancaria. Algunos de los sindicalistas que estaban en las movilizaciones también ingresaron a las barras del Senado y estaban en el momento que fueron desalojados. Varios afirmaron fuera de Cámara que la medida fue exagerada, aunque la movilización siguió en las afueras del Palacio. Y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, expresó que la reforma de la seguridad social es necesaria y que dará sustentabilidad a las futuras generaciones. Yo creo que este gobierno está con la obsesión de hacer las reformas que todo el mundo reclamaba, pero nadie hacía, aseguró el jerarca. Para el secretario de Presidencia, el gobierno tiene la responsabilidad política de poner en marcha dos reformas clave que ya están encaminadas. La reforma a la seguridad social para darle sustentabilidad, sobre todo a las futuras generaciones, muy gradual, muy uruguaya, a muy largo plazo, y la transformación educativa que en marzo empieza a estar en las aulas. Así que, para mí, el paso a partir de hoy de que se vote en el Senado esta reforma a la seguridad social absolutamente necesaria, es un paso de responsabilidad política. Y yo lo celebro como es un paso de responsabilidad política. Ojalá todos aquellos que reclamaban que había que hacerlo, pero no se animaron a presentarla, contribuyan con su voto para que la solución esté real. Respecto a la transformación educativa, apuntó que se trata de una responsabilidad de devolver la igualdad de oportunidades a los sectores más desfavorecidos, que hoy no la tienen. Esta transformación educativa, para nosotros, es clave porque tiene que ver con otro valor asociado a las futuras generaciones, que es darle la igualdad de oportunidades, en lo que tenemos que darle la igualdad de oportunidades, que es la educación, sobre todo dando nivel, dando especial atención a la zona de contextos críticos, para que tengan los mejores docentes, dándole más autonomía a los centros educativos, y sobre todo trabajando sobre algo que a mí me preocupa mucho, que es la deserción, sobre todo a nivel de la educación media. Avanzamos en otros temas. El sociólogo Gustavo Leal fue el representante asignado por el Frente Amplio para asistir a la reunión para tratar temas de seguridad convocada por el Ministerio del Interior. Tras el encuentro, Leal dijo que la reunión terminó siendo una pompita de jabón. Luego de estas declaraciones, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que le da mucha pena el rol que está asumiendo la oposición. Tras la reunión entre el Ministerio y representantes de todos los partidos políticos, el exdirector de Convivencia, Gustavo Leal, cuestionó el objetivo del encuentro. Así lo indicaba este lunes, tras participar de dicha reunión. No hay voluntad por parte del Ministerio del Interior, fueron muy explícitos, voy a leer ahora algo, para hacer ningún tipo de acuerdo. El motivo de la reunión explícito fue preguntarle a los partidos políticos si entendemos que es necesario que el Estado coordine mejor sus políticas. Ese era el motivo de la reunión. Estas declaraciones generaron reacciones por parte del oficialismo. Yo creo que en el caso del Frente Amplio se hubieran quejado si no los convocaban y si los convocaron se quejaron porque los convocaron. Lamentablemente yo creo que hay gente que se va a quejar siempre y hay actitudes que van a ser como transversales a todos los temas, ¿no? Tratar de decir que no, que no, que no, y decir que no es suficiente. Yo hubiera esperado, hubiera esperado en esto, más allá que la convocatoria hubiera colmado nuevas expectativas, en eso cada uno es libre para hacer las críticas, hubiera esperado una posición mucho más proactiva, sobre todo cuando viene el Frente Amplio, que el gran fracaso que ha tenido en los tres periodos de gobierno ha sido la seguridad pública. Además, Delgado se refirió a manifestaciones que se han dado en contra de algunos temas impulsados por el gobierno, como la reforma de la seguridad social y la transformación educativa. Yo creo que tenemos que volver a los tonos, a los tonos del Uruguay, a los tonos del respeto y a los tonos de la tolerancia. El aplauso cuando uno está de acuerdo, la crítica cuando está de acuerdo, pero siempre en el respeto y en la tolerancia, que es lo que nos identificó como sociedad y es lo que implícitamente está en esa omisión oficial que el primero de enero va a ser el presidente de la República o los presidentes Sanguinetti y Mujica. Por su parte, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, salió al cruce de su antecesor. Tras estos dichos, González dijo que el Frente Amplio no quiere colaborar. Este lunes se reunió por primera vez la mesa de seguridad convocada por el Ministerio del Interior con todos los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria. Al finalizar el encuentro, el representante del Frente Amplio en esa instancia, Gustavo Leal, dijo que la reunión fue una puesta en escena, la calificó de pompita de jabón, de ser demasiado humo y aseguró que el gobierno no tiene voluntad de elaborar política de Estado en materia de seguridad. El director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, cuestionó esas afirmaciones. Creo que no han entendido que perdieron, que son oposición y que la convocatoria es para el diálogo y el diálogo nunca se debe cortar. El diálogo es la base de todo. Señalan tener una cantidad de soluciones, pero que tuvieron 15 años para solucionarlas. El señor Leal es parte de un equipo que fracasó estrepitosamente. La inseguridad del Frente Amplio fue terrorífica. El tono, la virulencia, la agresividad, frases de la campaña electoral, como pompita de jabón, ya no estamos en campaña electoral, estamos gobernando. González opinó que el Frente Amplio no quiere colaborar. Creo que la puesta en escena después es demostrativa que no quieren colaborar en nada, que lo que quieren es marcar una cosa más en la cual están en contra con este gobierno que están en contra de todo, de todo. Acá, si encontramos petróleo, van a estar contra el petróleo. Es un hecho histórico que nunca se vio una oposición tan cerrada a todo lo que suceda en un gobierno que lo eligió la gente. Los partidos políticos tienen ahora un mes para presentar sus propuestas sobre seguridad. El Frente Amplio dijo que seguirá participando de esa instancia y ya presentó una lista con algunas iniciativas. Avanzamos en otras informaciones. UTE le va a proponer al Poder Ejecutivo un ajuste de las tarifas a partir de enero de un 3,5%, mismo porcentaje que el año anterior. La presidenta del organismo, Silvia Emaldi, dijo que desde el comienzo de esta administración hasta lo que se proyectó en 2023, UTE redujo en un 11% su factura con respecto al IPC y a la inflación en términos generales. El directorio de UTE por mayoría determinó proponer al Poder Ejecutivo un ajuste a partir de enero de 3,5%, un valor que es igual al que aplicamos en el año 2022, o sea, seguimos en ese entorno, y lo que nos lleva de alguna manera a las consideraciones, además de las variables macroeconómicas que proyecta el equipo económico, como es la variación del dólar, la variación del IPC, el aumento de salarios, también consideraciones propias del organismo en cuanto a la solidez financiera que el organismo presenta, el nivel de incremento de la demanda que se prevé para el año próximo, así como las exportaciones de energía y la eficiencia en costos que estamos buscando con muchas de las medidas que se están aplicando, entre ellas la medición inteligente que el año próximo va a llegar al millón de medidores en forma inteligente que eso va a permitir optimizar muchos procesos. Se mantiene las bonificaciones que UTE realiza con Mides en lo que es el bono social de la energía eléctrica que implica del orden de unos 45 millones de dólares en el programa financiero de la empresa que lleva descuentos muy importantes entre el 80 y el 90% de sus facturas. En términos reales, podemos decir que desde el comienzo de esta administración en el año 2020 hasta lo que se proyecta 2023, UTE redujo un 11% su factura. O sea, respecto al IPC, respecto a la inflación, en términos reales, es el 11% acumulado la rebaja que se ha venido realizando en los sucesivos ajustes de las tarifas. ¿En qué queda la tarifa fija que se ha propuesto justamente en los meses o en las épocas de más consumo como invierno o verano para que no sea fluctuante en la cifra y se pague un número fijo congelado? ¿En qué queda eso? Sí, eso está proyectado que entre a partir del mes de abril en el mes de 2023. En el mes de 2023 se está en este momento en base al diseño que se está definiendo adecuando a toda la parte informática, a los distintos sistemas de información. El Ministerio de Desarrollo Social anunció un refuerzo en las asignaciones de la primera infancia. El ministro Martín Lema indicó que será un 70% en niños de 0 a 6 años durante el primer semestre del año 2023. Luego de una reunión entre las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y el Partido Independiente, se anunciaron una serie de refuerzos para la atención a la primera infancia. Una medida conjuntural que empezó el primero de junio que es el refuerzo en asignaciones familiares plan de equidad a niños de 0 a 6 años en donde hay un refuerzo de más del 70% desde el Partido Independiente se insistía y se consideraba imprescindible mantener en el primer semestre del año 2023 dicho refuerzo. Lema aseguró que luego de las propuestas del partido se decidió extender la medida y aprobar este refuerzo que alcanzará a unos 140.000 niños. El ministro también se refirió al planteo de reforzar el bono crianza que incluye a niños de 0 a 3 años y alcanza unos 25.000 hogares. Para el año 2023 lo que se había votado a recursos en el Parlamento era así una baja en la cantidad de hogares a raíz del planteo y de los esfuerzos se van a mantener los 25.000 hogares que están en situación de mayor vulnerabilidad que tienen niños de 0 a 3 años o mujeres embarazadas van a mantener la prestación no solamente lo del bono crianza que está destinado a alimentación higiene personal y limpieza del hogar sino que se va a aumentar un 10%. Por su parte el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente Pablo Mieres acotó que la fuerza política definió en su convención nacional hacer propuestas que apunten a la infancia. Son 140.000 niños representan unos 111.000 hogares y que además decía bien Mónica hogares cuyo porcentaje mayoritario alrededor del 80% 84% son de jefatura femenina eso habla también de que hay digamos una circunstancia en donde la vulnerabilidad está vinculada a la niñez y a la mujer. Seguimos adelante con otros temas la Asociación Civil por la Educación Uruguaya EDUI 21 anunció en las últimas horas su disolución tras su fundación en el año 2017 cuando se propuso aportar elementos para mejorar el sistema educativo uruguayo aseguran que hay poco margen para acuerdos políticos. Luego del anuncio de cierre de EDUI 21 Mir dijo a Telemundo que la idea de este colectivo fue aportar en el debate público sobre la educación pero que en el último tiempo notaron que ya tenían escasas posibilidades de incidencia. Lo que nos hizo bajar la cortina fue en la última ronda que tuvimos de visitas a los partidos políticos ver el escaso margen de la posibilidad de construcción de acuerdos y la construcción de mesas de acuerdo entre los actores políticos para llevar adelante lo que para nosotros es central que es políticas educativas de estado de largo aliento. Mir también se refirió a la reforma educativa que propone el gobierno y sostuvo que si bien tiene cosas muy interesantes es clave la necesidad de llegar a acuerdos para poder implementarla y que sea una política de largo aliento. También remarcó que tiene que ser acompañada de una financiación adecuada. Es uno visualiza que es una propuesta que se está construyendo con actores muy cercanos y que tienen la medida que no se abra el diálogo con otros actores docentes y políticos en que no se levante la mirada corre peligro directamente de ser cerrada en poco tiempo. Yo creo que ese es un punto que hay cierto apuro por parte del gobierno y aparte un tema que nosotros hemos planteado reiteradamente que es el problema de la financiación. No existe transformación educativa sino hay un fuerte incremento. Para Mir ya hay una transformación educativa debido a que no es igual la manera en la que se enseña hoy a como se hacía hace 20 años. La educación ya cambió ya las formas de trabajo ya cambiaron si uno entra a una institución educativa pública o privada ya cambió y los maestros no somos los mismos hace 20 años que hoy. El problema es que como política pública esto no puede dejar de permear a los sectores populares. En otros temas en 2022 hubo récord de intervenciones aduaneras por incautaciones de contrabando fueron más del doble los procedimientos que en los últimos tres años. En 2022 fueron 8.159 las intervenciones de aduanas en las cuales se incautaron artículos de contrabando. Si vemos el comparativo en el gráfico con barras se evidencia un importante incremento de este año incluso si sumamos 2020 con 2021 son menos que los procedimientos aduaneros de este tipo ocurridos en 2022. Este récord significó un pico en el valor de la mercadería de contrabando incautada totalizando casi 810 millones de pesos. Las principales intervenciones por mercaderías incautadas en los últimos cuatro años fueron por cosméticos y productos de limpieza 17,41% le sigue de cerca los comestibles 17,36% los procedimientos por bebidas de contrabando que fueron 14,61% después viene la vestimenta 10,07% y entre lo que más se destaca también está los artículos para el hogar 7,27% por lejos el mayor contrabando que pretendió ingresar entre 2021 y 2022 fueron los cigarrillos significó el 50,7% se incautaron casi 25 millones de unidades una pregunta que muchos se deben hacer es que pasa con la montaña de mercadería de contrabando que se incauta cada año en Uruguay uno de los destinos son las donaciones esto se hace con la mercadería no perecedera va para el INDA INAU ANEP y dependencias del Ministerio de Salud Pública otra parte va al remate judicial y el resto se destruye por no estar en condiciones porque está prohibida su comercialización o está en infracción y nos vamos al departamento de Salto donde se lanzó el verano termal con una gran propuesta adaptaron las temperaturas del agua para que sea más agradable para esta temporada los parques acuáticos en Salto son los principales protagonistas de este verano termal que ha sido lanzado hace algunos días atrás están llegando de diferentes partes del país a disfrutar de estas aguas que no están tan cálidas y están adaptadas para lo que es el verano además de la diversión asegurada para los chicos a veces uno piensa en termas y piensa en el calor en el agua caliente sin embargo en Salto en el norte del país tenemos los parques acuáticos Acuamanía ofrece un agua termal templada que tiene una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados por ejemplo si uno se suspende en el Gomón en el río Lento puede disfrutarlo con unos 24 grados que eso es una temperatura sensacional para el verano entonces eso justamente es lo que convoca y lo que hace atractivo que la gente pueda venir y divertirse con la seguridad que por supuesto ofrecen nuestras atracciones nuestros juegos nuestras piscinas y un parque que está de alguna forma al aire libre pero cerrado donde disfrutan desde los más chiquitos hasta los más adultos ¿Cómo se vislumbra el verano en la zona termal? Bien estamos recibiendo consultas sobre todo de excursiones desde todas partes del país lo que es muy bueno y también el turismo de familia que es el que empieza a salir después que los chiquitos terminan el año lectivo digamos y ahí comienzan a salir las familias y a disfrutar de alguna noche de hotel también en termas y la idea es prepararnos justamente nos hemos estado preparando para convocar y que el turista también pueda elegir salto y el corredor termal como un atractivo más de diversión de descanso y de relax Presenta Sintepa desde hace 45 años nuestro sueño es cumplir el tuyo cotizaciones de cierre de las principales monedas dólar 38.90 a la compra 41.30 a la venta euro 40.43 45.25 real 720.920 peso argentino 005035 unidad indexada 5.6043 unidad reajustable 1.498 con 67 presentó Sintepa desde hace 45 años nuestro sueño es cumplir el tuyo les proponemos una primera pausa en la información al regreso nuestro capítulo deportivo vamos a estar repasando los detalles de la llegada de Abel Hernández a Peñarol tras 14 años de su salida del equipo aurinegro también en el panorama internacional la feroz tormenta que azota a los Estados Unidos ya se cobró 49 víctimas fatales también más información del panorama local venimos en minutos cuando todo comenzó te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar cuando todo comenzó compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad aquí en Uruguay el vino es faisán nos encanta divertirnos y salir a disfrutar aquí en Uruguay el vino es faisán un buen amigo en tu mesa Conaprole presenta una promo para sacarle jugo porque ahora todos los jugos Conaprole tienen un precio súper promocional disfruta los refrescantes jugos Conaprole de un litro a sólo 89 pesos y los de 250 mililitros a sólo 33 pesos con Conaprole sacale jugo a esta promo Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito yo entre ellas El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet No tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas adelgazaronline.com Nueva LG InstaView Golpea dos veces para ver dentro Descubrí toda la línea de heladeras inverter LG Esta Wall Distribuidor oficial de LG en Uruguay LG Life's Good Sabes que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es Paracetamol Sabó Es el más eficaz y no daña el estómago Pedí Paracetamol Sabó en todas las farmacias del país Sabó Sabemos de salud Ahora los hinchas del verano nos vamos de gira porque con la promo de helados con aprole podés ganar miles de premios directos para disfrutar en verano y también vacaciones a los mejores destinos de Uruguay Ingresá a hinchasdelverano.cu Registrá los datos de tu compra de helados con aprole de uno y dos litros y participá En Uruguay el sabor del helado es con aprole Vinculate con los demás y crea experiencias Enfrentá el conocimiento con nuevas ideas Abrite al mundo para llegar todavía más lejos En 2023 empezá tu carrera en una universidad pública gratuita y en el interior del país Encontrate en la Universidad Tecnológica Preinscribite en descubri.utec.edu.ui Pasamos al panorama internacional La tormenta invernal que azota Estados Unidos de hace varios días causó la muerte de al menos 49 personas y está lejos de terminar según advirtieron las autoridades Se prevé que caerán por lo menos 30 centímetros más de nieve Los muertos se encontraron en vehículos varados y debajo de montículos de nieve Las temperaturas extremadamente frías fueron las responsables de esas muertes Los fallecimientos confirmados hasta este martes fueron 49 además de cientos de afectados por las condiciones extremas Uno de los estados más afectados es el de Nueva York con el epicentro de la tormenta en la ciudad de Búfalo Las autoridades calificaron lo ocurrido como la tormenta de nieve del siglo y advirtieron a la gente que las condiciones climáticas siguen siendo inhóspitas y no recomendadas para emprender viajes en ruta En los últimos días los servicios de emergencia debieron recorrer calles y carreteras y revisar vehículo por vehículo varado para encontrar sobrevivientes Debido a las nevadas las rutas se vieron obstruidas y el frío extremo fue mortal en muchos casos Decenas de miles de vuelos fueron cancelados por esta tormenta en fechas en que gran cúmulo de gente viaja por las fiestas de Navidad y fin de año Según los pronósticos el frío extremo debería empezar a ceder en los próximos días Y la policía de Brasil busca a un segundo sospechoso de participar en el intento de atentado con explosivos en el aeropuerto de Brasilia El detenido dice que quería sembrar el caos en el país para evitar que Lula asumiera su cargo La policía civil informó que Oliveira fue trasladada a un penal de máxima seguridad luego de que fuera interrogado y confesara su participación en el hecho por lo que fue acusado formalmente de terrorismo La policía de Brasil buscaba hoy a un segundo sospechoso se trata de Alan Diego Rodríguez de 32 años quien habría sido el encargado de transportar el explosivo hasta el camión de acuerdo con la confesión de George Washington de Oliveira Sousa según el diario Correio Brasilense Según las declaraciones ante la policía civil publicadas en medios locales el detenido confesó que la bomba era parte de un plan para iniciar el caos el día de la asunción de Lula el plan según el detenido fue diseñado junto a otros bolsonaristas que se manifestaron frente al cuartel general del ejército en Brasilia el objetivo era provocar la intervención de las fuerzas armadas en el apartamento donde estaba Oliveira Sousa empleado de una estación de servicio de Pará al norte la policía halló un arsenal de armas varias irregulares Oliveira Sousa se dijo inspirado por las palabras del presidente Bolsonaro para adquirir las armas quien ha repetido que un pueblo armado jamás será esclavizado según las declaraciones el detenido pensaba distribuir las armas entre personas que acampan frente al cuartel agrega el diario Flavio Dino nombrado ministro de justicia del próximo gobierno aseguró que la toma de poder de Lula ocurrirá en paz y todos los procedimientos de seguridad serán revisados de cara al domingo volvemos al panorama local la comisión de constitución del senado aprobó este martes con los votos de la coalición el proyecto de ley que busca generar una reparación económica social y moral a las víctimas de ilícitos cometidos por organizaciones políticas armadas entre 1962 y 1976 el ministro de defensa Javier García dijo que es una buena cosa que haya una reconciliación y unidad en las reparaciones para las víctimas es un proyecto que nosotros creemos de estricta justicia el país vivió momentos trágicos que ojalá nunca más sucedan y momentos trágicos que tuvieron víctimas del terrorismo de estado pero también hubo víctimas del terrorismo que después más tarde fue estado también y hubo víctimas inocentes víctimas policías víctimas militares víctimas civiles que fueron muertas porque en el medio pasaban caminando por la calle en el medio de una balacera y me parece de estricta justicia de que se mire con integralidad esta circunstancia no hay víctimas de primera y víctimas de segunda clase muertos que importan más que otros desgraciadamente porque es una desgracia lo que vivimos en Uruguay fue una tragedia cada muerto no importa en qué circunstancia lo fue es algo que todos lamentamos y que debemos lamentar y me parece que es buena cosa mirando hacia adelante hacia la reconciliación y mirando hacia la unidad que haya reparaciones como hubo para un tipo de víctimas también para otros cambiamos de tema el secretario de la presidencia Álvaro Delgado aseguró que el gobierno comprará las vacunas que sean necesarias indicó que las dosis se darán de forma escalonada empezando por las poblaciones más vulnerables en materia de prevención del COVID-19 la clave pasa por vacunar con las dosis de refuerzo primero a los más vulnerables y luego ir habilitando los distintos tramos etarios que recomiendan los especialistas señaló el secretario de presidencia empezamos en estos días el refuerzo de la vacunación sobre todo empezando por las personas más vulnerables sobre todo mayores inmunodeprimidos y a partir de los próximos meses empezamos con aquella población siempre voluntaria de mayor de 50 años y así va a ser todo un escalonamiento de un refuerzo para las vacunas que aparentemente por como vamos viendo va a ser la revacunación anual estamos en eso a lo que los científicos determinen estamos viviendo una situación que yo no puedo decir de pospandemia porque no me dejan los científicos es posemergencia sanitaria una situación conviviendo con una pandemia vimos que en algunos países del mundo recrudeció un poquito y todos nos fuimos acostumbrando a convivir con esto respecto a las dosis necesarias y a las características de las vacunas apuntó nosotros tenemos previsto ya un stock de vacunas importante y ustedes saben además que tenemos previsto que todas las recompras de vacunas que se hagan siempre van a ser con la última versión la más actualizada nosotros tenemos stock suficiente para empezar el proceso de vacunación en los próximos días como se está anunciando incluso tenemos previsto que si el nivel de demanda de vacunación ya por cuartas y quinta dosis es mayor ya hay un un mecanismo para la compra de vacunas adicionales si es necesario por ahora estamos cubiertos para toda la población que quiera vacunarse y tenemos la vacuna de Pfizer a disposición en otros temas además de la ex vice canciller Carolina H otros tres funcionarios de la cancillería sabían en septiembre de 2021 los antecedentes de Sebastián Marcet esto contradice al ministro Agustillo quien en el parlamento negó que alguien de la cartera tuviera conocimiento de las actividades ilegales del narcotraficante nadie sabía en noviembre de 2021 quien era Marcet había asegurado el canciller Francisco Agustillo ante legisladores cuando junto al ministro del interior Luis Alberto Geber fueron interpelados por la forma en que el narcotraficante uruguayo obtuvo su pasaporte mientras estaba preso en Dubái sin embargo una investigación administrativa de cancillería concluyó que al menos otros tres funcionarios del ministerio de relaciones exteriores además de la ex subsecretaria Carolina H sabían de las actividades criminales del narco uruguayo desde septiembre de 2021 según informó el país este martes los chats entre el subsecretario del ministerio del interior Guillermo Maciel y H el 3 de noviembre de 2021 fueron los primeros en contradecir a Agustillo el jerarca de interior le escribió a su par de relaciones exteriores que Marcet es un narco muy peligroso y pesado y que quería saber si seguía detenido o si lo habían liberado lo cual sería terrible sin embargo según el informe realizado por cancillería y publicado por el país incluso antes de aquella charla había funcionarios de la cartera que sabían quién era Marcet la ex directora de asuntos consulares y vinculación y actual cónsul en Washington Pauline Davis le escribió el 21 de septiembre de 2021 al embajador de Uruguay en Emiratos Árabes Álvaro Seriani para referirse a Marcet en el mensaje la funcionaria le pregunta al embajador si ya había hablado con la cónsul en Dubái Florina Prado sobre el narco que encontraron allá Marcet fue detenido el 10 de septiembre de 2021 cuando intentaba salir de Dubái rumbo a Turquía con un pasaporte paraguayo falso su abogado Alejandro Balbi tramitó el documento uruguayo legal que terminó siendo determinante para que recuperara la libertad a principio de enero entonces no había orden de captura contra él recién en marzo la justicia paraguaya pidió su detención por liderar una organización que envió al menos 16 toneladas de cocaína a Europa hacemos la última pausa y enseguida volvemos para los minutos finales de Red Informativa vinculate con los demás y crea experiencias enfrenta el conocimiento con nuevas ideas abrite al mundo para llegar todavía más lejos en 2023 empezá tu carrera en una universidad pública gratuita y en el interior del país encontrate en la universidad tecnológica preinscribite en descubri.utec.edu.uy La nueva LG Turbo Wash lava en 59 minutos ahorrando hasta un 40% de agua y un 15% de electricidad conoce los nuevos lavarropas inverter LG está Wall distribuidor oficial de LG en Uruguay LG Life's Good ¿Sabes que la mejor solución para bajar la fiebre y aliviar el dolor es paracetamol Sabó? Es el más eficaz y no daña el estómago Pedí paracetamol Sabó en todas las farmacias del país Sabó Sabemos de salud Iniciaron las nuevas obras del plan Avanzar Esta es la mayor inversión de la historia de nuestro país en políticas dirigidas a los asentamientos 50.000 uruguayos lograrán un nuevo futuro Se desarrollarán más de 15.000 hogares con una inversión económica que supera los 480 millones de dólares Es un trabajo coordinado entre Presidencia de la República Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Congreso de Intendentes y las Intendencias de los 19 departamentos Lo estamos haciendo Entre todos estamos cambiando realidades Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro envía número al 1-2-3-4 y recibí a diario la información en tu celular envía número al 1-2-3-4 Si jugás al 5 de oro tené toda la información de pozos y resultados en tu celular envía número al 1-2-3-4 La Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral con el respaldo de nuevas tecnologías nuevos desafíos y nuevas exigencias Universidad de la Empresa en Montevideo Colonia y Punta del Este Inscripciones 2023 con bonificaciones especiales Universidad de la Empresa tu carrera tu futuro info arroba ud punto edu punto ui cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso el trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta Vinos Traversa el vino de nuestro tiempo ahora los hinchas del de